Hola chicas y chicos de segundo año, ¿cómo están? Espero que bien. Este videíto que les preparé no es de clase, no voy a explicar ya nada más por ahora. Vamos a ver si a partir del 13 volvemos al colegio, entonces ya nos veremos personalmente. Si se llega a extender más la suspensión de clases, entonces puede ser que yo avance con otro tema más. Si no, con esto ya cerramos todas las actividades de historia correspondientes al periodo de aislamiento. Yo preparé este video para darle una mano a los chicos y chicas que se sintieron un poco perdidos y confundidos porque estuvieron recibiendo trabajos prácticos y que videos y archivos y foros de todas las materias al mismo tiempo, entonces por ahí se pierden lógicamente. Entonces esta es la síntesis de todo lo que ustedes tenían que ir haciendo en historia paso por paso. En primer lugar, la clase 1 es la que trataba de pueblos originarios en América, orígenes de la civilización en América. O sea, tenían un PowerPoint con audios que algunos chicos no pudieron bajar, descargarlo. Entonces yo lo volví a subir sin el audio y les agregué un link en la parte de sitios. Ese link lo lleva a mi canal en YouTube para que entonces pudieran ver el PowerPoint y escucharlo sin problemas. Después, fíjense que tenían además un archivo Word en el que yo les escribí qué sería lo primero que ustedes tenían que copiar en la carpeta. Así que ese archivo, una vez que ustedes ya hayan visto el PowerPoint o la película o las dos cosas, si querían, entonces ahí usan este archivito Word para ir poniendo en la carpeta en forma prolija el título, conceptos principales, etc. Y unas actividades que tenían muy fáciles. Después, yo les sugiero que vayan al archivo que está en PDF escaneado del libro, el capítulo 2, que se llama Europa feudal en crisis, y leanlo. Y yo les aconsejo además que sobre ese mismo archivo en PDF resalten las ideas principales. Si ustedes se preguntan cómo hago para resaltar en un PDF porque nunca lo habían hecho antes, les subí un link nuevamente a mi canal de YouTube en donde tienen un video en donde explica cómo se hace eso, cómo se resalta en PDF y además yo les voy mostrando dónde están las ideas principales del capítulo 2. Y después tenemos la segunda clase en video, la edad media, está el link en sitios para ir al videíto explicativo en mi canal de YouTube. Y además tienen el archivo PowerPoint que es de apoyo, ¿sí? Para que si ustedes quieren verlo después tranquilos a su propio ritmo, lo puedan hacer. Pero todo es parte de la misma clase. Hagan las actividades. Recuerden que se hacen exclusivamente en la carpeta, ¿sí? No las tienen que mandar por aula virtual. Las vamos a corregir cuando volvamos a clases. ¿Y cuáles son esas actividades? Bueno, las que se van indicando en la clase 1 y en la clase 2, ¿sí? Unos cuestionarios sobre pueblos originarios en la clase 1 y la actividad memorias de la peste que corresponde a la clase 2. Tienen además abierto un foro que no es obligatorio, pero es para que todos los que tengan dudas y preguntas puedan hacerlas a través del foro. ¿Por qué yo prefiero el foro y no que me manden correo electrónico a mí? Porque así la pregunta que ustedes hacen le puede servir después a otro compañero o compañera que tal vez no tiene forma de hacerlas llegar. Y acá, por último, algo muy importante. ¿Qué pasa si no puedo, ¿sí? No pude hacer las actividades, no pude terminar de ver las películas. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, primero me tranquilizo, lo tomo con calma. Después, cuando nosotros nos encontremos, si ustedes tuvieron algún inconveniente, me lo dicen. Hay casas en las que no hay compu, o la compu la usan los adultos para trabajar, o tuvieron algún problema, alguien se enfermó, etcétera. Bueno, todo es atendible. Así que ustedes se tranquilizan. Si tienen que elegir, lo más importante es mirar las clases, tratar de entender los temas, especialmente la clase 2 y el capítulo 2. Léanlo. Y las actividades, déjenlas para el final, ¿sí? Si no llegan a tiempo, bueno, no llegan. Pero lo importante es el esfuerzo. Bueno, chicos, un beso grande y espero que ya nos veamos al volver al colegio.